¿Y si os dijera cuál es el aspecto real del Demogorgon que vimos en Stranger Things? El cual está sacado de los juegos de dragones y mazmorras. Hablo básicamente del nombre que tiene, Demogorgon. Que era el enemigo al que se estaban enfrentando en su partida de dragones y mazmorras, tanto Dustin como sus amigos. Quedaos y os cuento cuál es su aspecto real, qué poderes tiene y cómo es de poderoso, porque ya os digo que es ultra, ultra, ultra poderoso. La pregunta es, ¿el Demogorgon de Stranger Things tiene algo que ver, aunque sea de lejos, con el Demogorgon real de dragones y mazmorras? En el caso de Bekna sí que había cierto parecido en el tema de la negromancia y tal, pero aquí la verdad es que hay bastante poco. Ah, y por cierto, si este vídeo por ejemplo lo compartís 50 veces, por poner una cifra, haré un vídeo exclusivo del Demogorgon y de cómo haría yo el Demogorgon como personaje para que pudierais jugarlo en vuestras aventuras. Pues bien, vamos al tema. Este es el Demogorgon que conocéis y este de aquí es el Demogorgon real. La pregunta es, ¿cómo es de poderoso este Demogorgon? Pues, muy poderoso. Es uno de los señores demonios más poderosos que existe hasta el punto de que está considerado una deidad. Una deidad menor, pero una deidad al fin y al cabo, si es su poderes, está fuera de nuestro plano. Tiene a su servicio ejércitos completos de demonios para poder conquistar cualquier zona que él quiera. Y es que es un príncipe demonio, el cual es uno de los mayores señores de un lugar llamado el Abismo. Una cosa curiosa de este ser es que ha permitido que cualquier demonio pueda retarle y si consigue derrotarle, le dará su puesto en el Abismo. Y qué más decir, porque básicamente ningún demonio ha conseguido ni acercarse a derrotarlo. Este ser, por cierto, mide 5,5 metros de altura. O sea, como un edificio. Es básicamente como una gran casa. Su cuerpo puede estirarse a voluntad como si fuera el hombre elástico. Tiene dos caras de mandriles y sus manos básicamente son como lápigos. Y sus dos cabezas piensan de forma diferente, actúan de forma diferente, tienen nombres diferentes e incluso poderes diferentes. Una de ellas se llama Aameul y la otra Ezradia o Azradia. Y es que mientras que Aameul es muy inteligente, muy perspicaz y muy astuta, Azradia básicamente es lo contrario, es muy salvaje y muy directa. Y una cosa súper curiosa es que mientras que Aameul quiere separarse y perder a su hermano de vista, Azradia quiere que su hermano esté siempre con él. Su cola tiene la capacidad de denear la vida de cualquier enemigo al que pinche. Y es extremadamente resistente a todo tipo de magia. Por no hablar de que sus brazos látigo, cuando te tocan, te dejan una enfermedad que hace que te pudras rapidísimamente. Y aquí viene lo más interesante, aunque parezca algo así como salvaje, que no piense y tal, nada de eso. Realmente, si tú te haces un cultista y te dedicas a adorar y hacerle sacrificios, te da muchísimo poder. Solo que a veces a un alto precio, como por ejemplo quedarse con tu alma cuando mueras. Quien haya visto Sobrenatural lo entenderá. Si os ha gustado el vídeo dejadme un like, compartidlo y seguidme.